aunque pierdas entonces imagínate que si te pasas 5 horas metido aquí nada más haciendo esto entonces llegas a un nivel máximo porque no creo que sea parte de un tel del otro grupo de algún clan no porque los números cuando cuando clanes con él cuando la computadora reconoce clanes del mismo del mismo nombre no les marca puntuación por eso es que la otra gente cuando entran en diferente entran en partidas similares y se unen los clanes entonces se salen porque los demás clanes lo que necesitan es puntuación entonces por eso es que si por eso es que hacen eso ok lad ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿No es cold? ¿No es cold? ¿Es cold? ¿En qué oscuro? ¿No oscuro? ¿No hay agua? ¿No? 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 Gracias. ¿Cómo estuvo tu día, amigo? Todo bien, hermanito. Todo bien. Qué bueno. Qué me alegro. No, no te tocó tardar a trabajar, ¿verdad? No, 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 no. Ok. Me dices cuando empiece. Ahí está, ahí. ¿Ya empezó? ¿Ya estamos en la pantalla de correr? Ya empezó, ya empezó, ya empezó. Ok. Ya está bien. Maldito dilema es. Tranquilo. No pasa nada. No está bien. No ha empezado. Ay, ay, ay. Está frío. Y no me gusta ponerme suéter porque todos los suéteres o todos los hoodies que tengo tienen el gorro así grandote y me estamba de mover el volumen de los audífonos. Por eso es que no me gusta. Pero puta. Si está duro el frío allá, entonces. Ah, ahorita sí. Es que ya ahorita ya viene, ya, ya estas son las fechas, ya. Que se pone feo. A la puta madre, ¿Quién es ese carácter? Parece una doña con ese cabello. Y mira, y mira, y mira, y mira que de repente por ahí se te hacen tus sueños de realidad de mujeres que, que el que yo traje, él tiene, él tiene, cuando estaban en el clan, él llevo, porque él era del clan de, de, de Sergio. Y a la amiguita ahí, mira cómo va ahí, mira cómo va ahí. Ándale mierda, mírala, mírala. Vamos, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Hay que ir arriba. Olvídate ya de eso. Aunque sea que esquive una bala con ese pelo. Ya se tiró la loca. Yo voy contigo, donde quieras que tú vayas y voy. Atrás, 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 atrás. No te muevas, muévete. Ya estoy, ahí está el otro. Vamos, vamos, movimos. Me imaginé eso que iban a venir por detrás. Ah, es que ellos son tres o son cuatro. Son tres nada más. Ahí anda la loca, váyase por otra vez. Beniti. Vamos a ir a buscar a la loca. Ahí ya está peleando la loca. Ya completaron. Está bien. Ahí hay otro tipo igual a mí, con el mismo gorrito y todo. Sí, me pareció dispararle a uno, que yo por un momento pensé que eras tú. Lo único que el tipo trae pantalones raros. No, les cambiaron el respawns. Sí, 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 les cambiaron el respawns. Vamos para el otro lado. No, ahí lo tiré yo. Hay que quedarnos por aquí cerca, a ver dónde es que va a estar el bus. Ahí está, mero. Ahí está el bus. Puta, lo vamos a tener que pelear, loco. Excelente, ahí hay otro, eh. Ahí hay otro, está el otro peleando con aquí. Uy, ese es el del dilema. Ese es el del dilema. Agente fallecido. Tenemos daño. Los sañados están obteniendo el potencial. Les tocó el otro lado. Te sigo. Ah, no, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. No, me voy a matar. Tendrá que ser evacuado. Agente abatido. Ah, no. Un agente necesita ayuda. Acá los espero. Igual ya los van a sacar, ya. Bueno, si nos matan como cuatro veces, ya. Ya se fue solo el pana. Se fue solo. Vamos. Vamos, 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 vamos. Es que estos quieren. Esto es lo que pasa, mira. Ellos saben que van a ganar. Están presionando. Mira aquí. Me tiran la bomba. Me tiran la bomba. Así que acabalo. No, ya estuvo yo. No me tiró la bomba. Te la llevaste tú, creo yo. No, no. Pues entonces se tuvo que cambiar de set. No sé. Algo pasó. Tienen una vida. Aquí. Entramos todos. Traumatismo grave detectado. Agente abatido. Aquí no se rinde nadie. La lucha sigue. Los deshonestos se quedaron sin refuerzo. Nos morimos vivos, amigo. Nos morimos vivos. Mira, ahí está la mierda, ¿viste? Detrás. Detrás, detrás, detrás. No, ya estuvo, ya estuvo. Se necesita asistencia médica inmediata. ¿Qué? Ay, no. No lo remató, no lo remató. No, no lo pude rematar. No lo pude rematar. Viste que te dije. Lo que pasó fue que en el plano estaban enfriamiento. Uh, paquetes. Tenemos que correr a los paquetes. Ah, tal vez no agarrarlos. Pero tenemos que dejar que no los agarren ellos. Ah, los están agarrando. Ya, valimos, verga, ya. Ya, valimos, verga. Los paquetes de desesperación cayeron en manos enemigas. Ah, ok. Aquí. Aquí es de. De no dejarse ir. Está el primero. Aguanta la sangre, aguanta la sangre, aguanta la sangre. Aguanta la sangre, aguanta la sangre. Ya. Buenísima. Ganaste. Bien hecho. Yo por eso no les quise entrar a los putos. Porque yo sabía que nos iban a reventar con los malditos paquetes. Pero no lo supieron mucho, los idiotas son. Les quedó igual. No puede ser cierto. Puta arma enferma. Un saludo. Tu da.